Mami, a mi me gusta tu descendencia entera ¿Por qué? Porque ella me da La mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá Mamá está tan rica, si pega los dientes como abuelita Mamá está tan rica, si pega los dientes como abuelita Mamácita, que está tan rica, si pega los dientes como abuelita Chiquiribay, 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 con la boca ella me lleva pa' dubai, bai, chiquiribay, con la boca ella me lleva pa' dubai, bai, dale al teteo y chúpame la tetera, cuando ella lo mueve to' la vaina se me altera, la grasa, el piquete pasao' de lo que era, atento a cotorra' me la llevo pa' donde quiera, de ti me gusta to', viviendo a la chapa' mamita to', el gorito contigo a mi me ha gustao', la mujer de mi vida a la que yo he mamao'. Tú eres la mujer que ma' mamao', nunca me has pegao' los dientes. Mamá Juana Mamá Dora Es abusadora Mamá Juana Mamá Dora Es abusadora Upti, estamos en the awesome movie Juicy, pull up on your bitch in the two seat Dale mami, she see the ice and she wanna party Dale mami, she see the ice and she wanna party She like, ay papi, ay papi Ay papi, ay papi, ay You see me, you stop me Ay, I see you, I chop it Diablo mami Que culazo Dale conchu bla 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 Conchu bla 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 Yo estoy solo, me quedé sin papá Por eso quiero que me de una mamá Ahora estoy adelante pero antes te va atrás No te imaginas todo lo que me voy a buscar Sube la mapa que vuelta y serumolas Busque ese cuero que ese culo lo voy a inchar Le quito los panties y la pongo a brincar Conchu bla 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 Conchu bla 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 Conchu bla bla Conchu bla 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 Conchu bla bla Conchu bla 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 Conchu bla 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 Sonido de la mamá 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 Mama Juana, Mama Dora, ta atrás de los chefs, es abusadora Mamá Juana, mamadora, la traje lo cheque, es abusadora Yael produciendo fue Yael que dijo Hoy el que nos unió va a pasar hambre Yo hice mi dirigencia con tiempo